Continuamos en Un Pago de Noticias, siempre en vivo, cinco de la tarde con treinta y tres minutos, vamos ahora a dialogar sobre una realidad problemática que le hemos venido abordando en las últimas cuarenta y ocho horas en Un Pago de Noticias con mayor insistencia, porque es un tema que data ya desde hace muy buen tiempo, pero que en las últimas semanas, repito, se ha visibilizado mucho más debido a las denuncias que se han registrado, denuncias públicas de los mismos padres de familia, de cómo sus hijos son víctimas de la violencia escolar. Hemos invitado el día de hoy en Un Pago de Noticias al defensor del pueblo de la libertad, el abogado José Luis Agüero, egresado de esta Casa de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho, para conversar de la situación de la violencia escolar en la libertad y desde la Defensoría del Pueblo, qué acciones se pueden abordar y desarrollar para contrarrestar esta problemática. José Luis, bienvenido a Un Pago de Noticias, un gusto conversar contigo, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, desde esta perspectiva, en tu calidad de Defensor del Pueblo, coméntanos, por favor, qué acciones se están tomando ustedes para contrarrestar esta problemática o atender, ese sería el primer punto, estas denuncias de padres de familia de violencia escolar. Sí, como usted ha indicado, los casos de violencia se están últimamente, de alguna manera saliendo más a la luz, pero de una manera distinta a lo que antes sucedía. Se están haciendo con, digamos, con una mayor fuerza, con más violencia, con situaciones extremas que, en realidad, llama mucho la atención. Es por eso que la Defensoría del Pueblo, a raíz de estas quejas que hemos recibido, ha podido advertir que estos casos de violencia escolar y de bullying que se están presentando en las instituciones públicas, no están, de alguna manera, siendo bien llevadas por parte de las autoridades de la institución educativa, por desconocimiento o por falta de capacidad para poder atender estos casos. Y las coordinaciones con su UGEL tampoco no están funcionando. Quizás no le están avisando o las UGELs no están conociendo de los casos porque, por ejemplo, en los últimos casos que hemos intervenido, los colegios no habrían y no han informado, no han alertado de los casos que habían. Hay que tener en cuenta que la norma establece que cuando hay un caso de violencia escolar o de bullying, se tiene que registrar en un sistema llamado CICB para que las autoridades educativas sepan y monitoreen el caso. Pero como no se hace, entonces el personal de las UGELs también desconoce. Y eso que estamos hablando de públicos, en los privados, peor aún, no hay data. Porque de repente pasan cosas que no se quieren, por la imagen, hacer públicas y quedan ahí dentro de la institución educativa y no sabemos cómo se está manejando esto. Y es preocupante, entonces, que haya esta, diríamos, conducta de negligencia o indiferencia ante casos de violencia escolar que se registran en los colegios. Y a propósito de este caso, José Luis, en su condición de defensor del pueblo, sé que han recibido ustedes la denuncia directa de un padre de familia de un caso de una alumna que ha sido, pues, violentada por sus compañeros en el colegio José Olaya, en Huanchaco. ¿Cómo van las investigaciones y cuál es la participación que tiene la Defensoría del Pueblo desde su despacho para tomar acciones en estos casos de violencia o bullying que se registra en los colegios? Sí, en efecto, hemos recibido la noticia y la queja de la versión de cuatro estudiantes de esta institución educativa, de las cuales una de ellas, porque son mujeres, las cuatro afectadas, agraviadas, de las cuales una de ellas es la más, digamos, afectada porque se le cortó su cabello, ¿no? Entonces, en una situación, pues, que está deslizándose. Cuando nosotros hemos ido a la institución educativa, porque nuestra función es supervisar que la institución educativa cumpla con los protocolos para atender estos casos y solucionarlos de manera adecuada, nos hemos dado cuenta, pues, que no se atendió oportunamente, porque esos casos estamos hablando del 6 de junio. Mira, estamos 16 de junio, casi 11 días, y hasta ahora no se soluciona el problema, cuando debió hacerse de inmediato. Asimismo, no se han cumplido con los procedimientos, con los alineamientos que el Ministerio de Educación establece, y tampoco se han dado las medidas de protección a las estudiantes. No es un caso policial, ni es un caso judicial, pero es un caso en el que tiene que asegurarse que las estudiantes sigan estudiando, y se le den las medidas de protección, y se pueda conciliar, pero eso tampoco se ha dado. Así que, esta falta de desconocimiento ya está generando la vulneración del derecho a la educación de estas estudiantes. Entonces, lo que hemos hecho, en este papel de supervisor, le hemos pedido al UGEL que intervenga de inmediato, que ayude a la directora de esta institución educativa, y que oriente a las medidas correctivas para que los estudiantes puedan estudiar tranquilamente. Así que, ahorita se encuentra ya en la fase final, se están preparando los informes, pero ya tenemos conocimiento, que ya se ha hablado con los afectados, se ha hablado con los padres de familia, así que yo tengo entendido ya que la próxima semana se regulariza este problema que ha habido. Dígame, José Luis, ¿se ha identificado ya a estos alumnos que han ocasionado esta violencia a estas cuatro menores en el colegio Olaya? Sí, ya se identificó, ya se habló con ellos, así que lo que toca ahora es establecer una reunión colaborativa, sincera, para que esto se deje de lado, y también imponer las medidas de sanción, que no son expulsiones, porque la norma ahora no lo permite, el sistema no lo permite, pero sí algún tipo de reflexión o de sanción de ejemplo para que esto no vuelva a suceder. Y ojo, que no solamente hemos encontrado en ese colegio esa situación, de la revisión de los documentos, de los cuadernos, de incidencias que tiene ese colegio, hemos encontrado otros casos de violencia y de situaciones que llaman mucho la atención y que también están esperando que sean resueltos. Así que, mira lo que sucede en las instituciones educativas cuando uno va a verificar este tipo de situaciones. Sí, lamentable. Entonces, falta un trabajo mucho más articulado, planificado de las autoridades de educación con sus directores, porque es bastante preocupante, como lo manifiesta José Luis, que los directores no conozcan de los protocolos, o que si los conocen no los cumplan, porque automáticamente tienen que tomarse, como se dice las cartas en el asunto, para dar resolución a un problema tan preocupante como es la violencia escolar. Ahora, sabemos que hay una ley, José Luis, que permite que cada colegio debería de tener el asesoramiento y el acompañamiento de un profesional de la salud, en este caso, de los psicólogos. Y sin embargo, sabemos que en los colegios no se cuenta con los psicólogos. Desde la Defensoría del Pueblo, ¿qué podría hacerse para que esta ley se pueda cumplir? Sí, en efecto, hay una norma, una ley especial que establece, pues, que tiene que haber un psicólogo en cada institución educativa a fin de prevenir estos actos de violencia escolar o de bullying. Sin embargo, la realidad es distinta. El presupuesto que se le asigna al sector para esta región no es suficiente para contratar el número de psicólogos que se necesitan. Recordemos que la libertad en colegios públicos tiene 2.624 unidades. O sea, hay 2.624 instituciones educativas públicas que deberían coincidir con el número de profesionales psicólogos contratados. Pero con el presupuesto que se les brinda desde el nivel central a las UGELES, solo les han lanzado para contratar a 22 psicólogos de manera integral. ¿Y 22 para tantas instituciones educativas? 22 para 2.624 que hacen un promedio de 300.000 estudiantes. Así que eso es imposible. Y estamos hablando de 22 que están repartidas en cada provincia. O sea, dos por provincia. Entonces, eso se hace más complicado. Entonces, lo que se necesita es que a nivel central se priorice el tema, se advierta lo que está sucediendo actualmente y se pueda generar el presupuesto para la contratación de más profesionales a fin de que puedan trabajar en red y verificar conjuntamente con otras instituciones este problema y prevenirlo. Correcto. Finalmente, sabemos de que esto va a depender mucho de decisiones políticas. Estamos en un año electoral. A fin de año se van a elegir las nuevas autoridades regionales, municipales. Por lo pronto, desde la Defensoría, ¿qué acciones se pueden coordinar con la Gerencia Regional de Educación para ir poco a poco contrarrestando esta problemática, José Luis? Sí, dos cosas. Le agradezco por la pregunta. La primera es que ya se ha coordinado con la Gerencia Regional de Educación el inicio de una campaña agresiva y fuerte para llegar a todas las instituciones educativas a fin de capacitar a los comités de tutoría y bienestar escolar, conjuntamente con sus directores. Hay que capacitarlos para que ellos sepan qué hacer. Y lo segundo, en función al marco electoral, yo creo que hay que poner en agenda, y la Defensoría del Pueblo lo va a poner en agenda, el tema de violencia escolar, para que los candidatos, al momento de su exposición, digan qué van a hacer para solucionar este problema. Porque, ojo, los alcaldes tienen mucho que ver. No es como escuché hace unos días a un funcionario de la municipalidad diciendo que nosotros no tenemos nada que ver con la municipalidad. No, la ley establece que, aparte que las municipalidades tienen que ver también con aspectos de educación, ellos manejan una instancia de prevención de la violencia del grupo familiar. Ellos tienen que liderarlo. Y no se está haciendo. No se está cumpliendo con el objetivo de esa ley, que también es donde las municipalidades y el alcalde, porque él es el responsable de esa instancia, tienen que coordinar con todas las instancias de prevención para que puedan capacitar, puedan coordinar con sus vecinos, con los padres de familia, porque también viene de ahí el problema. O sea, las conductas de los menores que van al colegio también son generadas en su propio hogar, donde hay violencia. Y ahí hay que trabajarlo. Correcto, muy amable. Entonces, un trabajo articulado, como siempre se recomienda, y se trata de concretar autoridades educativas, municipales, y todo lo que tiene que ver también con la salud, autoridades de la salud, la Defensoría del Pueblo, hacer importantes alianzas que puedan, como se dice, sumar para contrarrestar esta problemática que nace, como tú la acabas de mencionar, José Luis, desde el hogar, desde la familia, y que ahí tenemos que apuntar. Yo permíteme, permíteme solamente decir que, bueno, agradezco a la Universidad privada de Nuevo Rebo, porque tengo conocimiento que muchos profesionales de la salud apoyan a los colegios para hacer sus prácticas, para hacer sus pacientías, incluso voluntariado. Los directores se acogen de ello para ayudarse a generar esta prevención. Sería bueno, en todo caso, de tener en cuenta esos apoyos y formalizarlo, y de alguna manera darle un sentido a que puedan inmiscuirse más en la ayuda al estudiantado en nuestra región. Muchas gracias. Bien, muy amable, también estudió como el Defensor del Pueblo, el abogado José Luis Aguero Lobatón, en Un Pago Noticias, haciendo pues estas reflexiones y recomendaciones para atacar esta problemática y contrarrestar la violencia escolar. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Un Pago Noticias.